Es momento de Sol 5 Necesito de todo, solo no voy a poder Así lo sentenció el comisionado de seguridad pública José Antonio Ortiz Guarneros a la iniciativa privada Esto durante la primera reunión de acercamiento Ahí aclaró que no se deslindará de los municipios ya que sabe que hay muchos policías que realizan fechoría Situación que dijo no se puede permitir De acuerdo con el índice mexicano de la competitividad Morelos cayó 19 lugares en materia de disciplina en el gasto En el análisis se identificaron ingresos superiores a lo programado Pero también un incremento de 36% en el gasto presupuestal Habitantes de Cuernavaca cambian sus conductas a fin de obtener más seguridad No importa si eso sacrifica algunas libertades Como salir por la noche, visitar a sus familias o dar permiso a sus hijos de salir de casa Así lo revelan los resultados de la 21ª edición de la encuesta nacional de seguridad pública urbana Realizada por el INEGI durante la primera quincena de septiembre El cáncer de mama destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos En las mujeres se observa el mayor impacto en comparación con los varones Debido a que 2 de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad En la conmemoración se exhortó a la población a visitar al médico de forma preventiva Desde hace meses flores de cempasúchil se cultivan en los viveros del estado Y ya están listas para las festividades de Día de Muertos Visítanos en el Sol de Cuernavaca y el Sol de Coautla.com.mx www.com.mx www.com.mx www.com.mx